Miren chicos, yo creo que es bien delicado meterse en algo que no sé, o sea, no tengo idea En una entrevista que le realizaron algunos medios a Galilea sobre si sabe algo de su amiga y comadre Inés Gómez Pero ella asegura que hablar de este tema en estos momentos, donde además ella no tiene conocimiento, no está para nada bien Yo creo que decir, ahorita se puede malinterpretar Que si ella llegase a decir cualquier cosa en estos momentos, las personas no lo van a tomar de la mejor manera Y van a decir lo que sea de lo que diga Galilea Yo te puedo hablar solamente desde el amor que le tengo Que si en algún momento ella llegara a platicar de Inés, es sobre el cariño, amor y respeto que le tiene a su amiga Y no solamente aprecia a Inés, sino también a su familia Mira, ella es una mujer guerrera, con mucha fuerza y mucha fe En un momento Galilea comenzó a hablar sobre Inés y comentaba que su amiga es una persona con fuerza Es una persona que tiene mucha fe Y lo que Galilea Montijo más desea y espera es que en estos momentos tan difíciles puedan pasar muy rápido Yo te pensé, estoy con fe en Dios, en la justicia, de que esto pase rápido Galilea está segura y tiene confianza en Dios y en la justicia Y sabe que esto muy pronto está por terminar Tiene mucha fe en que esto se va a solucionar Así que lo único que queda es creer y confiar Estoy segura que ella lo está pensando Tiene que cumplir como cualquier ciudadana, no nada más porque sea como figura pública Y bueno, frente a las cámaras demostró el apoyo una vez más que aún le tiene a su amiga Y desea que salga de esto pronto Esta entrevista la dio a conocer al programa Ventaneando Sin embargo, hay muchas personas que notaron algunas actitudes que tenían los presentadores a la hora de dar esta noticia Pati habría comentado que mientras no sepan mucho o no tengan suficiente información Pues que no iban a poder compartir ningún comentario A medida que ninguno de nosotros tengamos acceso a esta denuncia, no podemos hacer comentario Otra de las presentadoras que se encontraba en el lugar Expresaría que Inés en el comunicado que compartió en sus redes Dijo que iba a mantener al público informado Y lo que ella mencione, pues en el programa se encargarán de darlo a conocer Ella seguro que va a estar informando a todos y entonces nosotros lo daremos a conocer Algunos de los comentarios que se pueden leer referente a las presentadoras del programa Noté mucho nerviosismo entre el equipo de Ventaneando Como que quieren hablar bien de Inés, pero también tienen que dar la nota Sin afectarla Los únicos programas que investigan son los de chisme, no like, ahí no hay comadrismo Y no vamos a investigar como periodistas, así son ventaneando Así fueron algunos de los comentarios que las personas dejaban Como que estuvieron más pendiente de los presentadores que de lo que dijo Galilea en la entrevista Pero bueno mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up Si te gustó el video no te vayas sin dejarnos tu like También puedes suscribirte a nuestro canal sin ningún compromiso Y déjanos saber qué piensas en los comentarios sobre la actitud que tenían los presentadores de Ventaneando Y síguenos en nuestra página de Facebook Gracias por llegar hasta el final del video Espero tengan un bendecido día Nos vemos pronto